¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Fernando Valvar y como ven, tenemos unboxing de cajita, pero esa es de la marca Maisto. Aquí alcanza a ver un poco la descripción. Son escala 1.18, son motitos, son 12 piezas en esta caja, así que vamos a sacar cada una de esas piezas. Déjame tu comentario cuáles son las que más te gustan, o si no, déjame tu poderosísimo like. Muy bien, vamos a sacar cada uno. Vamos a sacar todos para quitar esta caja. ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, como acaban de ver Estas motitos de Maisto Son escala 1.18 Esa escala es un poco más grande Y eso permite que aprecie O que le puedan poner un poco más de detalles A cada una de estas motos Como pueden checar Hay la marca TKM De la marca Kawasaki BMW Que creo que fue la única de BMW Y también estas de Honda Y creo que también falta Esta, Ducati Bien amigos, recuerden dejarme su comentario Que tal les parece Les gustaría que siguiéramos mostrando Más de este tipo de motos Obviamente que son en una escala un poco más grande Así es que en la 1.18 Recuerden que no todo es Hot Wheels Hay unas marcas como esta De Maisto Que también hacen buenas cosas Bonitos detalles que tienen Para coleccionar Para iniciar una colección de motos Están perfectas Bien amigos, les recuerdo Que estas piezas van a estar disponibles En la tienda de línea Parkingtoys.com.mx O si no pueden contactarme directamente a mi Instagram Para que puedan adquirir alguna de esas que más les guste Recuerden que tenemos envío a todo México Muy bien amigos, hasta aquí con el unboxing de esta cajita de Maisto De motos de escala 1.18 Espero que les haya gustado Recuerden dejarme su like para más unboxing También déjenme su comentario Si quieren que sigamos viendo motos O saquemos algunas otras piezas De alguna otra franquicia Alguna otra marca como Mini GT O Auto World Bueno amigos, ya saben Espero su comentario Y les estaré respondiendo Ya sea con un video O en los comentarios Bueno amigos coleccionistas Nos vemos hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal!